La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, a través de un operativo realizado por un equipo de investigadores, procedió a la aprehensión de un sujeto de 68 años. El mismo que es indicado por delito de abuso sexual, toda vez que su víctima sería una niña de 10 años, muy cercana a este sujeto, quien según se refiere, en fecha 24 de junio, habría sido víctima de una agresión sexual, a través de toques impúdicos en diferentes partes del cuerpo. No siendo esto la primera vez, sino ya en anteriores oportunidades, sería suscitado el mismo hecho, nada más que la víctima, pues por temor a este sujeto, quien la tenía amenazada, pues no habría hecho conocer a nadie de lo que sucedía, porque este sujeto le amenazó de poder tomar alguna represalia contra su madre o la niña misma. Sin embargo, gracias a la intervención de un profesor suyo, pues quien a través de una entrevista a la niña detecta este hecho, inmediatamente se apersona a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, donde ya es un experto psicólogo, quien después de una entrevista, pues realiza la denuncia en estas oficinas. Es por ello que se activa un equipo de investigadores, quienes proceden a la búsqueda y captura de este sujeto, quien actualmente se encuentra ya a disposición del Ministerio Público, el mismo que podría afrontar una pena de presidio de 10 a 15 años, por constituirse un hecho agravante, toda vez de que se refiere a una víctima que es una niña de 10 años. Esperamos que las autoridades determine lo que corresponde por ley. Llegó a Oruro, la mejor empresa importadora de autos, de las más distinguidas marcas reconocidas internacionalmente. Hyundai, Botón, King Blanc, Kama, Keaton, T-King, Hyundai y Toyota. En Vicar Motors podrás llevar tu auto cero kilómetros, a los mejores precios y ofertas del mercado, a crédito bancario o crédito directo. Encuéntranos en la Avenida Bolívar, entre Calles Pagador y Potosí, Galería El Buen Pastor, Oficina 11, Planta Baja. Contáctanos al 772-2333 o al 701-39-337. Con Vicar Motors, da vida a tus sueños. My Life Be Like.